siempre presente, pero en este caso también Oscar Guida. Y así, bueno, queremos... Saluda a todos ahí al panel, saluda al panel y a la audiencia. Muchísimas, pero muchísimas gracias, siempre, como sabés, siempre dispuestos y agradecidos nosotros a conversar con vos. En este caso vamos a tocar un poquito el tema de economía, porque, a ver, vos sabés que los términos que se utilizan a veces se utilizan como corresponde en la economía, pero confunde a la gente y no se sabe. Y cuando se informa, se informa mal. Entonces, a ver, yo te voy a tirar un ejemplo y vos nos vas a desaznar. Cuando hablan, las Lelic, o el Lelic, no sé si está bien pronunciado. Las Lelic. Las Lelic. ¿De qué? Que son hijas de las Levac. Bueno, a ver, licenciado Pablo Rutigliano. A ver, para que se entienda un poco, el mercado hoy por hoy se maneja en función de diferentes componentes, herramientas. Son herramientas financieras de las cuales a veces los tomadores de dinero otorgan cierta cantidad y obviamente otorgan determinados préstamos, porque muchas veces son letras de tesorería, lo que se acostumbra justamente a que esas letras están en el mercado y hay que rescatarlas. Y cuando se sale a rescatar, los intereses y la forma con la que se está retribuyendo el rendimiento que tienen esas Lelic, lamentablemente complica todo el escenario macroeconómico y también la base monetaria principalmente. Y uno de los temas fundamentales que eso termina complicando es la estructura monetaria de la Argentina. Y esa estructura monetaria termina rompiendo el escenario de la capacidad productiva. O sea, si yo voy a estar financiando estructuras de las cuales obtengo un rendimiento y los rendimientos están anclados básicamente en la estructura productiva del país, lo que representa justamente las compañías, las pymes, el monotributista, el autónomo, todo lo que representa en función, lamentablemente todo ese capital está timbiado financieramente, llamándolo bien, en la cual esa estructura no está en la capacidad productiva. Y eso ralentiza básicamente la estructura de expansión de la economía. Cuando se expande la economía, cuando se expanden los rendimientos, las utilidades, podemos tener una economía en la cual permita justamente desarrollar el crecimiento, no solamente el crecimiento, sino también la valorización económica y el respaldo. Hoy por hoy la Argentina con esta situación que tiene en base a las LELIC y las LEVAC, lamentablemente esta timba que está en esta burbuja financiera, complica básicamente a la base monetaria y complica básicamente la estructura de los rendimientos dentro de las compañías porque le falta capital operativo para desarrollarse. Entonces todo este escenario que la Argentina tiene hoy por hoy en base a esta capacidad, obviamente capacidad estructural, lo digo así porque para que se logre entender, la BELIC se lo puede entender. Sí, sí, sí. El problema fundamental es que hoy por hoy la estructura y la base monetaria está anclada en un grado de endeudamiento que lamentablemente el rendimiento de lo que realmente generaría la estructura económica no es suficiente para estructurar la capacidad de retorno en la parte financiera. Y eso complica de cara al futuro. Claro, porque... Perdón, digamos el costo de las LELIC, digamos para hacerlo más simple, antes de poner una fábrica prefiero comprar LELIC. Totalmente, o sea, a ver, ¿por qué el funcionamiento de las compañías? Acá es una cuestión también de los mercados de capitales, o sea, ¿cuál sería el escenario positivo? ¿Cuántas empresas podrían tener la participación en los mercados de capitales donde las acciones, el capital circulante, esté en un mercado donde el potencial del ahorro pueda justamente desarrollarse en la estructura del mercado de capitales? Y hoy el mercado de capitales, lamentablemente, más allá de los volúmenes que tiene y de las empresas que hoy cotizan en la bolsa, es muy poco. No tenemos un doble listado, no tenemos una estructura para las pymes, que en otros mercados y en otros escenarios se podría desarrollar. Y eso, a ver, para que se logre entender, es bueno, es sano tener una estructura en la cual podamos apostar a acciones argentinas, en la cual las empresas pymes puedan tener una mayor flexibilidad en relación a la cotización en los mercados de capitales, en los mercados regulados. Pero el problema es que, básicamente, muchas de las compañías que hoy salen a tener esa capacidad productiva, el problema es que esta expansión del ELIC y la retribución que tiene el ELIC imposibilita el desarrollo de las pymes. Lo cual, a veces, la sobredimensión del Estado en seguir desarrollando algunas políticas que permitan el crecimiento de las pymes, se ve realitizado porque no tienen la capacidad monetaria para desarrollar esa economía. ¿Y cómo se hace para recomprar, por parte del Estado, de esas LELIC? Y, principalmente, se tendría que estructurar una base en función a la capacidad productiva de las pymes. ¿Cómo se haría eso? Se podría articular un modelo que permita articular el lanzamiento de las pymes y que toda esa base que hoy tenemos en la LELIC pueda empezar a ir de a poco a las estructuras de las pymes y tener una mejor capacidad productiva. En realidad, dejar la parte de la estructura financiera y empezar a potenciar la capacidad productiva. Claro. Lo que se llama el capital productivo. El capital productivo, o sea, realmente cuántas empresas hoy por hoy o proyectos o desarrollos tienen la capacidad de desarrollar una política expansiva en la economía y no tienen la capacidad financiera o no tienen la capacidad de visibilidad frente a inversores o también por parte de inversores locales o internacionales para poder potenciar esa estructura. Lo cual, hoy por hoy, esas LELIC básicamente están destruyendo la capacidad productiva que se podría articular en la economía y en las compañías que son las que articulan la economía, que son las pymes. En la medida que vayamos cancelando la deuda con el Fondo Monetario, ¿las LELIC también van cayendo? En algún punto, no en todo, porque básicamente hay estructuras que siguen renovando los vencimientos y el tema de la imposibilidad de cancelación está en función al contrato y a la emisión. Pero eso tiene que ver justamente con una nueva política no solamente del Banco Central, sino también del Ministerio de Economía. Y eso no se está haciendo. Lamentablemente estamos en un grave problema con respecto a este endeudamiento que tiene crónico la Argentina en relación al Fondo Monetario Internacional y en base a que necesitaríamos empezar a tener mejores estructuras que la capacidad deje de ir al gasto y que empiece a ir a la capacidad productiva. Entonces, cuando uno empieza a dejar ese tipo de escenario, la capacidad productiva, estamos hablando en compañías que hoy por hoy no están ingresadas a los mercados, por ejemplo, las compañías mineras que en Argentina, las pymes, no tienen la posibilidad de estar cotizando en la bolsa. Compañías que son, obviamente, pymes que tampoco pueden ingresar al mercado de capitales por un montón de complejidad formalmente o por estructuras reguladas que no permiten acceder al sistema. Y eso realmente tenemos que ser un poco más formalmente desarticulado para que esa estructura permita el drenaje y a su vez también permita la articulación en esa economía. Entonces, cuando uno habla de que si vamos a estar endeudándonos y siguiendo cumplimentando deudas y no vamos a poder lograr que esa deuda que estamos tomando no la volquemos a la capacidad productiva de cara a una realidad concreta, no directamente a volcarlo a las empresas que exportan nuestras materias primas, sino que las materias primas se transformen en las regiones y eso permita la articulación de la macroeconomía. Entonces, vamos a tener una mayor capacidad de volumen y ese activo, obviamente, que después va a resultar en el resultado positivo, que es el beneficio que tienen las compañías, puede empezarse a articular desde las pymes para potenciar justamente la macroeconomía de la Argentina. Muy, muy, muy claro. Ese es el idioma que nosotros pretendemos que el video escucha y el que nos sintoniza, el que nos sintoniza, no porque es digital, el que viernes a viernes nos sigue, que es la confusión que siempre tenemos, ¿viste? Porque te hablan del elicle que aumenta, que sube, que baja, inviértanle en esto, inviértanle en otro, y la verdad que nosotros estamos muy lejos, muy lejos de lo que vos estás explicando, que como decimos nosotros, el ciudadano de a pie está muy lejos de esa realidad y, bueno, es bueno también aclararlo, y más con una persona idónea como vos, en donde interprete y conoce y sabe y trabaja dentro de lo que es el ámbito de la economía. Pero te quiero pasar a hacer ahora otra pregunta, que está en boca de todos. ¿El BRICS o los BRICS? El BRICS. El BRICS, perfecto. El BRICS. ¿Beneficia, no beneficia, o sigue siendo, como dice la señora esta, Patota Bullri, que para mí en lugar de BRICS le va a pegar al Teta BRICS? ¿No? Mirá. ¿Sirven, no sirven, es beneficioso haber logrado esto? Mirá, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de un mapeo geopolítico internacional, teniendo en cuenta lo que pasa en Argentina, sin hablar de colores políticos, porque no quiero entrar en ese escenario, pero el punto acá es que la Argentina tiene que articular un modelo que permita desarrollar escalabilidad. Si el BRICS, en base a su estructura, le permite dar escalabilidad a la Argentina, eso lo vamos a saber si el escenario geopolítico o económico, porque todos estamos buscando de un acuerdo político, buscar un escenario económico favorable para el país. Entonces yo creo que si ese escenario geopolítico que se está articulando en función al BRICS, se permite darle visibilidad y transparencia a la economía que se tiene que plantear de cara al futuro, no una economía tan opacada en función al gasto, tan opacada en función a la reestructuración de deuda, tan opacada a la no transformación de materias primas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que dejemos de ser un mercado o una economía exportadora de materias primas y empecemos a transformar. Y para lograr esa transformación tiene que haber una política interna mucho más contundente y desde el desarrollo de las estructuras en base a lo que debería desprenderse para que la economía argentina pueda crecer. Hoy por hoy, si empezamos a plantear el escenario del BRICS, yo realmente me pondría en el lugar de cuál sería el escenario geopolítico y cuál sería la economía que se podría articular justamente en el desarrollo del BRICS. Si están dadas las condiciones para que la Argentina esté vinculada al BRICS, porque hoy por hoy nuestra economía debilitada, inflacionaria, y con la progresa que tenemos, porque todos lo estamos viviendo, lamentablemente yo creo que debería pasar algunos meses o algún año para poder establecer una política adecuada al BRICS. Ahora, si tengo que plantear que el BRICS es viable o no viable, yo diría que me gustaría plantear cuál sería el efecto económico que desarrollaría la Argentina en la participación del BRICS. Porque si se daría en función a lo que pasa con la industria del litio, yo creo que estaríamos en una cuestión muy complicada de la protección de la soberanía. ¿Por qué digo esto? Y esto lo vengo diciendo hace tiempo, ya hace tres años, que vengo hablando lo mismo en relación a que salen a articular compañías que hoy por hoy están en la Argentina y que son parte del BRICS, obviamente que conforman las estructuras del BRICS, y determinan que el litio no es un commodity. Dicen que el litio no es un commodity cuando uno ve básicamente lo que está pasando en relación a la surfacturación del precio del carbonato. Y ver eso a mí me pone mal porque, como lo pondría cualquier argentino, en función a la capacidad productiva y evolutiva que podría desarrollar la construcción de un commodity. Esa es la claridad que podríamos determinar en relación a cuál sería el componente geopolítico en relación a la Argentina. Hoy por hoy, en el nivel de pobreza que tenemos, en la capacidad que hoy no podemos vincular en desarrollar economías sustentables. Entonces yo creo que acá, lamentablemente, yo creo que tendríamos que hacer un planteo mucho más democrático en relación a poder establecer una política en relación a la inclusión de la Argentina en el BRICS. O sea, si es posible o no es posible, o si realmente el planteo económico que tiene el país en base a la construcción del BRICS o al desarrollo del BRICS va a permitir a la Argentina no exportar recursos, sino exportar la transformación de las materias primas que está justamente dibujada o formalmente estructurada en nuestra capacidad productiva. O sea, que podamos exportar baterías o vehículos eléctricos. Y si no determinamos el lithium commodity, la Argentina sigue perdiendo, y lo dije la otra vez, en el 2022 perdió 2.600 millones de dólares, y actualmente está perdiendo 1.000 millones de dólares por no declarar el lithium commodity. Entonces, creo que el análisis debería ser mucho más interno, más profundo de la parte política en la inserción en el BRICS y cuál sería el escenario del país para poder articularse en ese mapeo. Si va a ser beneficioso o si va a ser perjudicial para la Argentina de cara al potencial de recursos que tenemos en relación a la transición energética, en relación a todos los productos que hoy por hoy el mundo necesita. ¿Qué quiero decir? Que no estemos fazoneando o que no estemos articulando también en la industria agropecuaria y que podamos producir y que podamos exportar el producto terminado en relación a lo que tenemos como commodities en el país. Y eso es de cara al futuro si el BRICS va a ser potencial o no potencial. Que no sea un concepto de teorías o un concepto de un título o de un mapeo o de un escenario puesto a disposición porque yo creo que acá el punto principal es qué escenario económico tenemos de cara al futuro si el BRICS va a ser o no ser. Si es positivo o no positivo, pero como estamos hoy en una situación tan de terapia intensiva, lamentablemente creo que no estamos en condición de negociar absolutamente nada porque estamos endeudados, estamos sometidos a una deuda y realmente tenemos que empezar a articular economías innovadoras que permitan desarrollar el crecimiento de ese país que tanto soñamos. Como repetiste en varias ocasiones, ya que estamos en tren de aclarar y de desaznarnos, disculpame que empleé este término, yo te lo hablo desde el lado del ciudadano a pie, ¿no? ¿Qué es un commodity? El commodity, principalmente para que la gente entienda, tiene visibilidad y transparencia. Tiene un mercado donde se negocian los precios, donde la oferta y la demanda articulan el precio, el precio limpio, el componente limpio. Ustedes piensen esto, los commodities, en el caso de los commodities, conforman la parte estructural de las empresas que son los bienes de cambio. O sea, el bien de cambio es el potencial que la empresa tiene cuando sale a vender su bien de cambio a cualquier mercado. Entonces, el commodity, básicamente es la formación de valor, el uso y la transparencia y la visibilidad de esa materia prima. Qué importante es poder establecer un commodity de cara al futuro para la construcción de la cadena de valor. Lo cual eso lo que implica es una limpieza en la economía y en la macroeconomía, dando precios limpios, puros, no precios, básicamente, que impulsen un proceso inflacionario o que impulsen una burbuja o que impulsen un proceso monopólico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos un planteo de determinar un commodity en la cadena de valor, en los contratos visibles, transparentes, que articulen dentro de un mercado que a su vez tenga la regulación del Estado, tenga la regulación de las provincias, tenga la regulación nacional, y también controle de que esa estructura y el compromiso de las empresas que estén negociando ese bien de cambio cumplan con la condición ambiental y eso es representativo de cara al futuro. Porque si eso no se cumple, básicamente estamos haciendo minería en el cual articulemos un escenario, en el cual contaminemos y básicamente estemos destruyendo nuestro ecosistema. El punto es que el commodity tiene que tener transparencia para ser tal commodity. En el caso de los mercados, ustedes podrán visualizar que en el mercado de Londres hay un mercado de metales que cotizan el commodity argentino y en el mercado de Shanghái, que también cotiza nuestras materias primas. Qué importante ser definido commodity para que la Argentina pueda cotizar sus productos a nivel regional y que no le impongan el precio en los mercados internacionales. Es proteger la soberanía, es desarrollar una macroeconomía sustentable, porque ese precio va a ser referenciado y a su vez va a articular las necesidades de la gente y de nuestra materia prima y de nuestra capa productiva del país, lo que se llama la industrialización. O sea que de esta forma no vamos a pasar a ser, como yo digo, inquilinos de nuestros recursos. Exactamente. Eso es lo que trato de decir hace tres años, gritando con respecto a lo que está sucediendo con la industria artífera. Y quedate tranquilo que vas a seguir gritando porque desde acá, desde Fernástico, vamos a darte el tiempo y el espacio que vos requieras si necesites para seguir defendiendo este tipo de minería, de recursos que tenemos y los recursos que hay en la Argentina. Que así, querido y agradecidamente, licenciado Pablo Rutigliano, te despedimos afectuosamente desde Fernástico. Gracias por tu tiempo y esperamos muy pronto volver a entrevistarte, a reportearte para hablar de este tema tan importante como los recursos naturales y que nos sigas explayando y esclareciendo términos de la economía de nuestro país. Un abrazo grande. ¡Gracias!